Buenas tardes, mi nombre es Peter Bárcena. El día de hoy les vamos a recomendar, de parte de Bárcena Sear House, un buen habano para combinar con una carne asada. El día de hoy estamos haciendo unos Revice, fumándonos de acompañante un Trinidad Esmeralda. Unos esparraditos, con unas salchichitas, para asar. El sabor de la carne, un poco condimentada, le va bien con este puro, ya que tiene una fortaleza suave, a media, a lo mejor un poquito media. Tiene muy buen prendido, como ven, muy buen quemado, la capa clara, un excelente tiro. Es un sabor muy abrumador para el tipo de carne que estamos haciendo y para el acompañamiento de un ron, un whisky, o incluso un vino rosado, dependiendo del gusto de cada quien. Les comento, este Trinidad Esmeralda se lo recomendamos muy ampliamente, ya que tiene una duración de 45 minutos alrededor, dependiendo de cada fumada de cada quien. Este está especial para el tiempo de prender el carbón, hacer la carne y cenar, comer con la carne junto con el habano. Aprovecho y a disfrutar un buen habano con un buen corte de carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!